¿Qué pasa si llega a nuestro departamento de Arauca? Y posteriormente el día 6 se le toma muestra. El día de ayer 8 nos llega el resultado positivo para la enfermedad COVID-19. Se toman las medidas pertinentes, el cerco epidemiológico y se hacen los respectivos procesos de limpieza y desinfección y se pone esta persona y todos sus contactos estrechos en aislamiento tipo cuarentena en este momento. ¿Esta muestra la realiza la empresa petrolera según los protocolos de bioseguridad de ellos para iniciar a trabajar? Como protocolo, esta empresa viene tomando las pruebas. Sin embargo, hacemos el llamado a que se concerten con nosotros estas medidas sanitarias, ya que en su momento no lo realizaron. ¿Este trabajador ingresó al complejo petrolero, director? En ningún momento ingresó al complejo petrolero. Siempre estuvo en aislamiento en un hotel donde tienen dispuesto para la toma de muestras y la espera del resultado. ¿Los contratistas de las empresas petroleras han comunicado dónde y de qué tipo de pruebas se están haciendo para, digamos, han coordinado con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca? Hasta el momento no han coordinado con la Unidad Administrativa Especial de Salud los respectivos protocolos de manejo. En este momento los desconocemos. Doctor Contreras, ¿van a tomar algunas pruebas ustedes en el hotel o con las personas que pronto él pudo haber comentado ustedes que tuvo contacto? Tenemos 27 personas en este momento en aislamiento tipo cuarentena, control estricto, donde no pueden ingresar ni salir del sitio donde se encuentran. Director, hay otra pregunta que hace sobre todo la comunidad y es si ustedes han tenido algún tipo de comunicación con la industria petrolera del por qué las pruebas no se toman de los sitios de origen y se vienen a tomar aquí en el departamento. Vuelvo y reitero, hasta el momento no se han coordinado los protocolos de seguridad sanitaria para estos trabajadores con la Unidad de Salud. Y lo otro es, ¿cómo hacen ellos para pasar los puntos de control sanitario que tienen las autoridades de salud y también de la fuerza pública en todo el departamento de Arauca? Recordemos que ellos se encuentran enmarcados dentro del decreto presidencial, dentro de las excepciones que pueden hacer el tránsito.